si yo me pongo a tirarles puercos los dos puercos se van a centrar en mi yo creo que le podéis centrar a los de atrás si no ahora pongo el ciclón no hay que llevar los mandos del fallo no pudiera presionar pues si no que tengamos dos allí es que si sabéis que siempre voy por la derecha yo a presionar se está diciendo pasada emi ya ha desarmado al ciclón araña yo estoy con dos puercos que los tengo dichos a los dos aquí ya llega emi me voy a ayudar a suena todo atrás tuyo estoy bien si Ahí sale el culito del cuerpo Hijo de puta el flash ese No, por lo menos no se ha entretenido ahí los dos, ¿no? ¿Que ha llevado a uno flash, Pirby? No Ah, el freno es mío, dice, ¿no? El flash tuyo, digo No el PTS, ahora tiene break y voy a jugar con ciclón Una araña, boludo Bien A ver, lo coge el chat y ya Me cago en la... He volcado, he volcado, eh, he volcado, eh Estoy volcado, eh No me sale la X, boludo Mira Para saltar Sí, sí, tengo la... la répera A uno de los puercos está aquí detrás, eh Está por aquí, eh Por lo menos no recargaba el breaker, ¿no? Ah, justo pasé por el feite y se me calló el breaker en la concha, cuidado Ah, un puto porco Ah, un puto porco Es que la putada es que... cuando le ha pasado esa chat y hemos tenido que ir Y entonces nos han cogido de medio lado Y tú chat, tío, avisa que entras, cabrón Ah, yo... aviso, pues si viene el puerco ya de frente, loco, los dos puercos, venida ¿Qué hago? ¿Espero como antes? No, yo no digo que esperes, pero avisa que me vas a entrar Pues ya, pues ya voy, ya voy, como antes Bueno, un puerco está solo a la izquierda, eh, uno de los puercos Uy, viene el puerco, el puerco Igual por detrás, eh El breaker se centra en mí, ¿no ves que al que jodo yo a los puercos? El breaker viene a por mí Puerri, el breaker es de la izquierda, puerri Estaba intentando dar al puerco, duro Bueno, hay uno de los puertos de techo, verga Vale, deplumado, deplumado Y ahora me tengo que poner a matarle Y rápido Emi, no te mueras Estoy en eso He envalado el puerco conmigo Sí, pero la estoy cargando pa' la loda Sí, este se está desarmado No haya minas por ahí Y ese lo tiene en el de allá Muy buena, ahí El puerco está desarmado, eh Ah, no, espero toda la poda Volvo a echar Nada Se fue para hacia el otro gordo de mierda Derecha, pirri, derecha, detrás tuya Ahí está Mira lo que más formado, chico Detrás del camión de la izquierda, mamones Detrás del camión de la izquierda Ahí lo tienen, invisible Como verga hice para zafar entre 6 o 7 Porque no tengo ni la más puta idea Yo tampoco Pero me los pijé a los dos Izquierda, derecha, izquierda, no Azul, dando vueltas, como una puta Hijo de puta, me escadere Una nota de efecto de hecho Es por lan, chico, de lan, chico